¿Sabías que puedes ir al banco sin ir al banco? Chao pirulais, nos vemos Tiquí, ya estás mejor ¿Quisiste agredirme? No, solo quise darle un pequeño bracito a tu cuello Y además, no es mi culpa que tú por escaparte no te dieras cuenta que doña Antuca estaba retrocediendo con su carro Y tampoco es mi culpa que se haya dado a la fuga ¡Te quedaste con mi trabajo! ¿Perdón? En realidad era mi trabajo, solo lo recuperé Igual Susana dice que es temporal hasta que yo me recupere ¿Oye, qué? ¡Sómate! Un ratito Un audio de tu mamá A ver Hazme un favorcito, papito Acabo de hacerte un depósito de dinero para que con esa plata me hagas unos encarguitos Te vas al banco, haces tu cola, sacas la plata, subes a la línea 1 del tren, te vas a la penúltima estación y buscas al cambista de tu tío Que es de toda confianza, compras 280 dólares, te subes al tren, te regresas al banco, depositas la plata en una cuenta del señor de la mercadería que te voy a mandar por WhatsApp De ahí, agarras 60 soles y le llevas a la señora del menú de la galería que le estoy debiendo No me vayas a fallar, te quiero Parece que tienes un día recontrajetreado Y te haría la taba, pero tengo que irme a mi trabajo Con permiso Hola, Chicha Chabelita, ¿cómo estás? ¿Quique? ¿Mi mamá me dijo que solo te rozó? Así le dicen ahora cuando te usan de rompe muelles Ay, pero ¿qué haces parado? No descansas No puedo, tengo cosas que hacer, tengo que ir al banco, hacer retiros, pagos, tengo que comprar dólares Gracias, Pepe, nos vemos Ah, su Quique Hola, Gabriel Te veo bien Pepe, pero Quique, creo que todo lo que me acabas de decir lo puedes hacer por internet ¿No, Gabriel? ¿Ah? ¿De qué están hablando? Es que Quique tiene que hacer varios movimientos de dinero A ver, Quique, ¿qué movimientos tienes que hacer? Lo que pasa es que mi mamá me ha depositado una plata en mi cuenta en soles Y con esa plata tengo que hacer trámites en soles y en dólares Para eso tengo que ir al banco, hacer la cola, sacar los soles Luego ir a cambiarlos por dólares, regresar al banco, hacer la cola de nuevo y depositar los dólares Aunque ahora que estoy con muletas y con el yeso probablemente no tenga que hacer la cola ¡Sí! Luego de eso tengo que ir donde la señora del menú para poder... Ah, no, 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 tranquilo, Quique Para eso no tienes que ir al banco Claro, Quique, ahora hay muchas formas de mover el dinero Lo que Chabelitas quiere decir es que el banco te ofrece diferentes canales para que realices tus operaciones Sí, Quique, puedes hacerlo por la banca móvil de tu celular O la banca por internet desde tu computadora para hacer tus movimientos Ya, pero ni siquiera sé cuánto es lo que me ha depositado mi mamá Y yo en esa cuenta tengo algo de plata Pero pregúntale a Clara por tu saldo ¿Clara es tu compañera de trabajo? No, Quique, Clara es la nueva asistente virtual del BCP Y puedes chatear con ella por Facebook Messenger o WhatsApp A ella le puedes preguntar por tus saldos o movimientos de tus cuentas o tarjetas Por ejemplo, ¿cuánto te ha depositado tu mamá? Pero igual tengo que ir a comprar dólares Oye, pero Cocos y Lucas, pues ¿Y esos quiénes son? Es una alternativa segura para que puedas cambiar tus dólares en línea Con un tipo de cambio buenazo y de manera inmediata Y lo puedes hacer de manera segura desde la web de Cocos y Lucas O a través del aplicativo sin salir de casa Y lo más importante es que tienes el respaldo del BCP Entonces podría cambiar los dólares y desde mi cuenta transferirlos al proveedor de mi mamá Ay, pero igual tengo que ir a la galería para pagarle a la señora del menú en efectivo Pero, ¿no tienes un número? ¿Por qué no le yapeas? Ay, nunca le había preguntado si tenía yape A ver, un ratito Un ratito Ya, ahora sí Hola señora Dori, soy Quique ¿Por casualidad tiene yape? Todo el mundo tiene yape, pero de pulpín Sí, sí tiene, sí tiene Claro Quique, ahora el banco te da todas las facilidades para hacer tus movimientos sin tener que ir al banco Aparte de los canales digitales que ya conoces Existen otros canales alternativos donde ya no tienes que ir a ventanilla Como por ejemplo los cajeros automáticos multifunción Donde ya no solo puedes retirar dinero sino también hacer depósitos a una cuenta BSP Sí, sí, los he visto Están en donde están los cajeros Hay una máquina rara que es solo una pantalla No tiene teclado y tiene así como para poner tu huella digital Ah, esta es una plataforma digital ¿Como las plataformas de atención que hay adentro del banco? Claro, la plataforma digital evita que hagas colas para trámites sencillos Como por ejemplo abrir una cuenta en solo 3 minutos, recoger tu nueva tarjeta de débito, ver tu saldo, sacarle copia a tu estado de cuenta o activar tu tocan digital O también los agentes BSP en donde puedes retirar de tu cuenta o depositarle a cualquier persona que tú quieras También puedes hacer y recibir giros nacionales, recibir remesas del extranjero o pagar tus servicios Ay, qué alivio, o sea que no voy a tener que salir y al fin voy a poder descansar ¿Te imaginas qué hubiera pasado si no sabías que podías ir al banco sin ir al banco? ¡No me digas otra vez! Es que te juro que no lo vi Yo estaba manejando y ¡zas! ¡se me atravesó! ¡Kike! Estuve así de atrapar al choro que me cuadró cuando cambié los dólares en la calle ¡Pero tu madre tenía que atravesarse de nuevo! Eso hubiera sido horrible Hola Kike, ¿pudiste hacer todas tus transacciones? Ah, sí, sí pude Ah, qué bien Sí pude, pude, pude ver mi estado de cuenta, cambié dólares con Cocos y Lucas, le transferí al proveedor de mi mamá y estoy hablando solo Kike ¡Mirales! ¡Abre la puerta! Tía, ahora sí ¿Quieres aprender más sobre cómo manejar bien tu platita? Ingresa al link de la descripción y haz los cursos gratuitos del campus virtual del BCP Para que seas bien zapa como yo ¡Pero tu madre! ¡No! Gracias.